Te gusta, te canta, cuando la anima se me levanta, te canta, te gusta, todo me flota, te gusta, te gusta, cuando la anima se me levanta, te canta, te gusta, como te disfrutas, como, dale, 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 dale Será que sabes que yo soy tu secreto, que por las noches cuando duermen me destapas Que me encontraste más que un hombre conflicto, y que conmigo te sobra lo que a su lado le falta El norte es el amor como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo El norte es el amor como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo, como yo Siempre me llamas cuando te interesa que mañana llame contigo Yo como yo, como yo, como yo, como yo, como yo